Mientras preparábamos este programa especial pudimos identificar varios factores, algunos de ellos ya los hemos presentado, los que restan son los siguientes. Número uno, la posición de la Guardia Nacional Bolivariana, no de los jefes, pero si de los soldados uniformados que día a día están en la protesta. Dos, las posibilidades de diálogo y por último, la reacción internacional. El primer punto es la Guardia Nacional. Dentro del amplio grupo de entrevistados para este especial, la edad promedio se ubica en 23 años, un dato obtenido después de sumar sus edades y dividirla entre el número de entrevistas. Sin embargo, poca suerte tuvimos en cuanto a entrevistar a funcionarios de la Guardia Nacional. Solo conseguimos dos. Uno tiene 19 años y el otro 23. Ambos pidieron no ser identificados. Tampoco aceptaron una entrevista vía Skype. Solo nos presentaron los siguientes comentarios. Llevamos ya casi dos meses en esta lucha, y es difícil porque nos estamos enfrentando venezolano a venezolano. A veces me consigo que estoy reprimiendo a muchachos con los que fue al colegio. Y yo estoy de acuerdo en que hay que eligear las calles, las avenidas, pero las órdenes que nos dan son de sacarlos de la plaza como del lugar. He tenido rollo con otros guardias, amigos míos, porque me dicen Jeba, mamita, porque a veces no tengo la fuerza para tirarles más gas o más perdigones. Y mosca, yo soy chavista. Yo no lo niego, pero creo que se está pasando de la raya. Yo estoy de acuerdo que le echen gas como mandaba el comandante. Hay que hacer valer el artículo 50 de nuestra constitución. Allá, lo que hay en la plaza son un montón de vagos, hijitos de papá y mamá, que no quieren ir pa' clase. A mí me parece que les estamos violando los derechos. A mí me parece que ellos violan los derechos a Venezuela. Ellos son unos provocadores. Se nos ponen en la cara, nos insultan y no responde. Y es que los manifestantes se enfrentan a punta de piedras, usan cocteles molotov y miguelitos, pedazos de soga con clavos. Este tipo de manifestante rompe el concepto propio de Guarimba, el de no confrontar, no caer en violencia a menos que otro ataque. La cosa es que a veces ellos provocan al atacante. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Hasta dónde debe ser la tolerancia de la Guardia Nacional? Porque ustedes se portan a veces de manera violenta hacia ellos. Ellos también tienen heridos de su lado. Vamos al otro punto, el diálogo. Volviendo a los libros de Gene Sharp, el filósofo estadounidense que conceptualizó la protesta no violenta, define. Capítulo 2. Los peligros de las negociaciones. Algunas personas tienen que enfrentarse a los graves problemas de combatir una dictadura. Se echan para atrás y caen en su misión pasiva. Otros, como no ven la posibilidad alguna de alcanzar la democracia, pueden llegar a la conclusión de que deben buscar un arreglo con la dictadura, con la esperanza que mediante la coalición, el compromiso y las negociaciones, podrán atraer algunos elementos positivos y acabar con las brutalidades. Hacemos énfasis en que para llevar a cabo las doctrinas de Sharp, los manifestantes deben aceptar, creer, reconocer que su sistema es dictatorial o totalitario. Y aunque todos los opositores que entrevistamos creen que se enfrentan a una dictadura en Venezuela, no podemos generalizar. Ahora, líderes guarimberos radicales o no, coinciden en que para ellos el diálogo no es una opción, pero reconocen que hay sectores opositores que con la esperanza de conciliación han llegado a negociar con Maduro. Después de tantas reuniones, después de tantas conversaciones, hemos llegado a conclusiones, sí. Hemos dicho que lamentablemente hoy, a la luz de todos, no es así, pero si ustedes hacen un análisis interno de todo lo que está pasando en el marco político nacional, nos damos cuenta que hay pactos de convivencia. Hay pactos de convivencia de parte del sector oficialista y el sector opositor. Nosotros no dialogamos, nosotros no nos entendemos con el enemigo, nosotros no consideramos que el enemigo ni siquiera existe, no lo vemos, nos ponemos unas gríngolas, no lo escuchamos, no reaccionamos defensivamente ante el régimen. Ahora, si estos individuos consideran que hay que dialogar y que hay que sentarse a darle, como se llama, un espacio, un oxígeno, un lapso de tiempo para que el enemigo se reagrupe y se refuerce, entonces hay a ello. Pero Maduro ha ido más allá. Él ha pedido diálogo directamente con los estudiantes. Yo hice una convocatoria del movimiento estudiantil que, ustedes saben, ha estado manifestándose con mucha fuerza contra el gobierno constitucional. Y la respuesta no fue buena. Lo tengo que decir. Yo recibí el discurso de algunos de sus dirigentes ayer y son discursos muy agresivos, muy violentos, más de lo que eran antes. Yo les sigo haciendo un llamado para que asistan a esta conferencia de paz en la modalidad que quieran asistir. ¿Cómo yo puedo tener un diálogo con una persona que me llama a la paz cuando lo que está haciendo es matando al pueblo? No es justo. No podemos. No podemos llegar a un diálogo de paz. Es imposible. No va a haber diálogo de paz. Nosotros no vamos a aceptar un diálogo. Nosotros queremos la liberación directa de todos los presos políticos y estudiantes que han sido últimamente secuestrados. La liberación total de todos los poderes, ya que ellos tienen secuestrados todos los poderes del país. Y le exigimos la renuncia total de todo su gabinete conformado por este gobierno, ya que no podemos confiar en ello. No sabemos a ciencia cierta quiénes son los presuntos opositores que quieren diálogo. Por ahora se sabe que el dirigente nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, quien permanece detenido en la cárcel de Ramo Verde, y la exdiputada independiente María Corina Machado, han rechazado categóricamente el diálogo. Así llegamos a nuestro último punto, la reacción internacional. La reciente comisión de la UNASUR que llevó a Venezuela semanas atrás, después de mantener conversaciones con sectores oficialistas, opositores y neutrales, llegó a la conclusión de que se necesita más diálogo en Venezuela. Asimismo lo ha pedido las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch. Además la iglesia venezolana ha catalogado recientemente al gobierno de Nicolás Maduro de dictadura. Causa fundamental de la actual crisis es la pretensión del Partido Oficial y autoridades de la República de implantar el llamado Plan de la Patria, detrás del cual se esconde la promoción de un sistema de gobierno de corte totalitario, la brutal represión de la disidencia política, el intento de pacificación o apaciguamiento por medio de la amenaza, la violencia verbal y la represión física. Los entrevistados aquí consultados se han mostrado agradecidos con las personas que han hecho un esfuerzo para mediar la crisis social en Venezuela. Pero coinciden que el cambio, de producirse alguno, debe ser generado internamente entre los venezolanos. Yo le doy las gracias por haberme acompañado y le recuerdo que si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Buenas noches.